Hola amigos, muy buenos días. Una pregunta completamente recurrente, recurrente, recurrente es si vuestro perro puede vivir con moquillo. Es decir, ¿cómo va a vivir mi perro si sobrevive a la enfermedad? ¿Cómo va a ser esa vida? ¿Qué síntomas va a tener? ¿Se le puede volver a llegar a reproducir? Pues a todo eso vamos a intentar dar la respuesta en este vídeo. Nos vemos. ¿Qué es el moquillo? Para empezar, os tengo que explicar que el moquillo es un virus con un comportamiento muy, muy peculiar. Muy diferente, por ejemplo, al virus parvo. Los dos son muy patógenos, los dos son muy peligrosos, pero digamos que el virus parvo es un poco más, entre comillas, noble en cuanto a su comportamiento como virus. En cambio, el virus del moquillo no. El virus del moquillo no se engaña y no se engaña mucho a los veterinarios y, por lo tanto, os engaña también a los propietarios, como es lógico. En el moquillo vamos a distinguir tres grandes fases del moquillo. La primera fase que tiene el moquillo es la fase aguda. La fase aguda se da tras los 7 o 14 días post infección y suele manifestarse con lo que se llama forma pulmonar o forma respiratoria del moquillo, donde aparecen los síntomas que quizás más familiarizados estéis porque esta forma o esta fase del moquillo se va a dar especialmente cuando el perro es más jovencito o es un cachorro. Estamos hablando de fiebre, anorexia, falta de apetito, animal que está triste, decaído, que puede tener, como decir, algún problema en la piel. Es menos frecuente, es menos frecuente en esta fase aguda que aparece en otras formas del moquillo, como pueda ser la forma dérmica, que aparece sobre todo en las plantas, en las almohadillas plantares o en el hocico y que cursa con un engrosamiento de la piel en esas zonas. Luego tenemos, tras esta fase aguda, si el animal sobrevive, existe lo que se llama fase crónica, perdón, subaguda. La fase subaguda del moquillo se va a manifestar sobre todo con lo que se llama forma nerviosa del moquillo. Es decir, y ahí podemos encontrar síntomas motores de múltiple naturaleza. Desde un simple enistagmo, es decir, que los ojos tienen un movimiento involuntario hacia los lados, podemos ver una incoordinación motora, que el animal se levanta e intenta hablarse, andarse, tambalea y cae, algún tipo de cogerá, algún tipo de tic que involuntariamente se le mueve alguna masa muscular. Es muy frecuente también ver que el perro chasquea los dientes como que muerde algo, como que está mordiendo algo. Os llamará mucho la atención que en algunas ocasiones, por un problema en los nervios de la garganta, el perro habla como afónico o ladra como afónico, perdón, incluso emitiendo un silbido en las ocasiones que es bastante característico. Es decir, es una fase muy nerviosa, muy característica. Es una fase que cuando la veis no se os olvida y que os preocupa mucho porque es una enfermedad que en esta fase tiene una mortalidad muy elevada. Aunque en el siguiente vídeo, si os quedáis, en el próximo vamos a colocar un vídeo donde hablamos de un tratamiento para curar esta, un tratamiento experimental para curar esta forma nerviosa del moquillo. Y luego aparece lo que se llama forma crónica del moquillo. La forma crónica del moquillo aparece en animales ya de seis, ocho años que dices, bueno, ¿a qué es debido? No aparece sintomatología respiratoria, no aparece otra sintomatología en especial, sino simplemente en coordinación, animal que a lo mejor tiene un temblor, que se cae, que tiene temblores, algún tic. Esto, si os acordáis al principio, se ha hablado de que el virus del moquillo es un virus bastante traicionero. ¿Qué quiere decir? Cuando un animal se contagia de moquillo, el moquillo durante... tiene una fase virémica. Pero por decirlo de alguna manera, el virus del moquillo no está a gusto en la sangre, no se encuentra en su hábitat más corriente, más habitual. Lo que hace el virus del moquillo es migrar desde los vasos sanguíneos de las paredes del endotelio, donde en un principio se puede multiplicar produciendo una viremia vía nervios y llega hasta el sistema nervioso central. Produciéndose la siguiente paradoja de que puede darse el caso de que, y ocurre en más de una ocasión, de que el perro empieza a tener tics nerviosos, pero como ya no está en sangre, hacemos un test de serológico de moquillo y nos sale negativo. ¡Anda! Y ya empezamos a decir, bueno, pues tienes tics nerviosos y demás, a no ser que tengas mucha experiencia en la clínica, pues puedes pensar que a lo mejor un animal tiene, o yo qué sé, pues algún tipo de alteración nerviosa, o algún tipo de epilepsia, o cualquier cosa de estas un poco menos frecuentes. Pero bueno, es que el problema no acaba aquí, no es que desaparezca solamente de la sangre y ya está. Por cierto, mientras está en la sangre, el virus es atacable por sueros, por inmunomediadores, por potenciadores de la inmunidad. Es justo en ese momento donde el virus se puede curar, lo podemos machacar en ese momento. Cuando el virus llega al cerebro, ya no es conveniente los inmunostimulantes. No es conveniente. Y me diréis, ¿por qué? Ahora os lo explico. Mirad, os he dicho que el virus llega al cerebro, penetra dentro de una neurona y pueden ocurrir dos cosas. Imaginaros que la neurona es como una casa, invita y el virus se queda en una habitación y es un huésped que no es muy problemático, que el virus está ahí, bueno, está haciendo su vida, no hay ningún problema. Las células de defensa que van patrullando por todo el cerebro no detectan que esa neurona está afectada de moquillo. No lo detectan. Pero el otro comportamiento sí que es más problemático. El otro comportamiento es que el virus del moquillo, digamos que es una forma más fiestera, llega a la casa que es la neurona y monta jaleo dentro. Se empieza a multiplicar, se empieza a dividir y empieza a generar problemas. Y entonces las células de defensa, los linfocitos t-citotóxicos, que son estas células, van a detectar que algo está pasando en la neurona, la atacan y la matan. ¿Qué es lo que ocurre? Si en esa fase damos un inmunostimulante, habrán mucho más leucocitos que se cargarán a muchas más neuronas. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que eso ha pasado en muchas ocasiones y me comentáis, es que fui al veterinario, le pinchó y ahora encima coge a más. Y claro, claro, es que ya no se tenía que haber aplicado el inmunostimulante. ¿De acuerdo? Es así, es así. Un producto dos semanas antes funcionaba muy bien, dos semanas después es incluso hasta contraproducente. E incluso en esta fase yo casi que me remitiría solamente a tratar al perro con dosis medias de vitamina B, ni vitamina C, ni vitamina A, solamente vitaminas del grupo B. Esos complejos maravillosos de vitaminas, ¿no? Centrarse en las Bs que son las que van a más ayudan a regenerar las vainas de mielina que son atacadas por el virus. Por lo tanto, a la pregunta de que mi perro puede vivir con moquillo, sí. ¿Y qué es lo que ocurre en estos perros que viven o que sobreviven al moquillo? Pues son perros que sencillamente lo que ha ocurrido es que el virus del moquillo ha llegado a el cerebro. No hay virus del moquillo en sangre. Cuando haces un análisis sale negativo y el virus, digamos que es un virus que, bueno, que no da problemas, que de vez en cuando se multiplica un poquito, pero que no destruye muchas células, que vive más o menos sin generar mucho problema. Queda como dormido dentro de la neurona. Y así pueden pasar años. Pueden pasar años. Hasta que en un momento determinado, por la razón que sea, por una situación de estrés, una bajada de defensas, el motivo que sea, el virus se reactiva. Y al reactivarse, vuelven a aparecer en perros de seis, ocho años que eran negativos a moquillo, síntomas nerviosos. Por lo tanto, ¿puede mi perro sobrevivir al moquillo? Sí. Si sobrevive al moquillo, quiere decir que ha tenido esa fase subaguda del moquillo. Es decir, que posiblemente presente secuelas que no sean del todo muy graves. Algún poco de cojera, un poco de arranqueo, algún temblor muy esporádico. Bueno, pero este perro que sobrevive, pues va a tener algún tipo de secuela, como esta que os he comentado. Pero puede vivir años con esa secuela. Pero es muy importante que hagáis controles periódicos sobre la salud de vuestro perro. No vaya a ser que el virus que sigue estando dentro de las neuronas se reactive y empiece a dar una fase virémica. ¿Puede ocurrir? No es lo más frecuente, pero ocurre de vez en cuando. O que las secuelas vayan a mucho peor por esta fase también. Es decir, que en un momento dado el virus empieza a contaminar neuronas, empieza a contaminar neuronas, las células citotóxicas atacan a todas las neuronas y lo que antes era un poco un movimiento espasmódico en una pata trasera, pues de repente va arrastrando la pata al perro. Por lo tanto, si un perro con moquillo puede vivir, pues muy posiblemente vivirá con secuelas y número tres debe ser un perro que continuamente esté monitorizado. Es decir, que tenga un control periódico de no reactivación de la enfermedad. Y en este caso, seguir las pautas que os marque vuestro veterinario. Y con todo eso nada más. Me despido de vosotros. Que tengáis un muy feliz día. Nos compartís y todo eso que se dice por YouTube, que queda muy bien. Y nos vemos. Que tengáis mucha suerte. Chao. 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 Chao.